Pedro Alfonso lloró al recordar a Emilio Dizzi Pedro Alfonso lloró al recordar a Emilio Dizzi El productor y actor se emocionó cuando le preguntaron por un momento de felicidad en Carlos Paz y pensó en el fallecido comediante. Mira el video en la nota. Es imposible para Pedro Alfonso que no se le haga un nudo en la garganta cada vez que tiene que hablar de Emilio Dizzi. El productor y marido de Paula Chávez compartió con el fallecido actor numerosas temporadas de teatro en Carlos Paz y allí forjaron una gran amistad. . Desde que Emilio murió el 14 de marzo del 2018, a Pedro se le llenan los ojos de lágrimas de solo pensar en él. . . A casi un año del deceso, Pedro volvió a emocionarse en una entrega de premios y conmovió al público. . . ¿Un momento de felicidad? Sin duda la inauguración del teatro El Lago, Carlos Paz, me va a acostar, dice en un video y se le corta la voz. . Algo recompuesto, retoma el recuerdo aunque se le hace difícil no llorar. . . Haber compartido con Emilio Dizzi la inauguración del teatro que tiene la sala con su nombre y… siempre tenerlo presente todas las funciones. . . Con lágrimas en sus ojos, Pedro habla de lo que significó Emilio para él. . . Lo digo de felicidad porque por más que me emocione, él está presente, estamos bendecidos, siento que me acompaña, me aconseja y más allá de este tono, hoy por hoy su compañía es de mucha alegría y felicidad todas las noches en el teatro, recordó. . . . Pedro Alfonso lloró al recordar a Emilio Dizzi. . . . El productor y actor se emocionó cuando le preguntaron por un momento de felicidad en Carlos Paz y pensó en el fallecido comediante. ¡Mira el video en la nota!. . 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 Lo digo de felicidad porque por más que me emocione, él está presente, estamos bendecidos, siento que me acompaña, me aconseja y más allá de este tono, hoy por hoy su compañía es de mucha alegría y felicidad todas las noches en el teatro, recordó. Pedro Alfonso lloró al recordar a Emilio Disi. El productor y actor se emocionó cuando le preguntaron por un momento de felicidad en Carlos Paz y pensó en el fallecido comediante. Mira el video en la nota. Es imposible para Pedro Alfonso que no se le haga un nudo en la garganta cada vez que tiene que hablar de Emilio Disi. El productor y marido de Paula Chávez compartió con el fallecido actor numerosas temporadas de teatro en Carlos Paz y allí forjaron una gran amistad. Desde que Emilio murió el 14 de marzo del 2018, a Pedro se le llenan los ojos de lágrimas de solo pensar en él. ¿Qué es el productor y 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 el productor? A casi un año del deceso, Pedro volvió a emocionarse en una entrega de premios y conmovió al público. ¿Qué es el productor y 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 el productor? ¿Qué es el productor y el productor y el productor? ¿Qué es el productor y el productor? Algo recompuesto, retoma el recuerdo aunque se le hace difícil no llorar. ¿Qué es el productor y el productor? ¿Qué es el productor y el productor? ¿Qué es el productor? Haber compartido con Emilio Disi la inauguración del teatro que tiene la sala con su nombre y, Siempre tenerlo presente todas las funciones. Con lágrimas en sus ojos, Pedro habla de lo que significó Emilio para él. ¿Qué es Emilio para él? Pedro Alfonso lloró al recordar a Emilio Dissi. El productor y actor se emocionó cuando le preguntaron por un momento de felicidad en Carlos Paz y pensó en el fallecido comediante. Mira el video en la nota. Es imposible para Pedro Alfonso que no se le haga un nudo en la garganta cada vez que tiene que hablar de Emilio Dissi. ¿Qué es Emilio? El productor y marido de Paula Chávez compartió con el fallecido actor numerosas temporadas de teatro en Carlos Paz y allí forjaron una gran amistad. Desde que Emilio murió el 14 de marzo del 2018, a Pedro se le llenan los ojos de lágrimas de solo pensar en él. ¿Qué es Emilio? ¿Qué es Emilio? ¿Qué es Emilio? ¿Qué es Emilio? A casi un año del deceso, Pedro volvió a emocionarse en una entrega de premios y conmovió al público. ¿Qué es Emilio? ¿Un momento de felicidad? ¿Un momento de felicidad? Sin duda la inauguración del teatro El Lago, Carlos Paz, me va a acostar, dice en un video y se le corta la voz. ¿Qué es Emilio? Algo recompuesto, retoma el recuerdo aunque se le hace difícil no llorar. ¿Qué es Emilio? Haber compartido con Emilio Dizzi la inauguración del teatro que tiene la sala con su nombre y… siempre tenerlo presente todas las funciones. Con lágrimas en sus ojos, Pedro habla de lo que significó Emilio para él. ¿Qué es Emilio? Lo digo de felicidad porque por más que me emocione, él está presente, estamos bendecidos, siento que me acompaña, me aconseja… Y más allá de este tono, hoy por hoy su compañía es de mucha alegría y felicidad todas las noches en el teatro, recordó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!